Compañeras, compañeros, a todos los que se hicieron presentes en este parque Lesama y a todos los que nos están viendo a través del Facebook de Política Obrera, les damos una inmensa bienvenida en esta apertura de este acto del 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Para comenzar, vamos a leer una declaración política internacional firmada por partidos de Argentina, Chile, Uruguay, España e Italia por la Unidad Internacional de los Trabajadores para acabar con la guerra imperialista y el imperialismo. El Día Internacional de los Trabajadores se encuentra a la clase obrera y a los oprimidos frente a una nueva guerra imperialista de alcance mundial. En esta guerra, las organizaciones obreras tradicionales y la inmensa mayoría de la izquierda internacional se han aliado a la OTAN, unos en defensa de la democracia, otros en apoyo a la resistencia a la invasión de Ucrania por parte del ejército de Putin y al intento de Rusia de ocupar en forma permanente una parte considerable de su territorio. Esta lucha nacional, sin embargo, se encuentra subordinada a un conflicto mayor de dimensiones mundiales que la sobrepasa y ella misma es rehén de las grandes potencias imperialistas. Las circunstancias que han desatado esta guerra no deben desviar la atención de sus razones fundamentales. Se trata de una explosión a cielo abierto de las contradicciones y los antagonismos del capitalismo financiero internacional. Desde la disolución de la Unión Soviética, la humanidad ha asistido a una cadena de guerras imperialistas contra la Federación Yugoslava, Afganistán, Irak, Irán, Siria, Libia, los territorios ocupados de Palestina, numerosos países de África e incluso golpes de Estado como en Turquía, orquestados por el imperialismo norteamericano. Esas guerras han provocado tragedias humanitarias sin precedentes, desde los genocidios del hitlerismo y el ataque nuclear de Estados Unidos contra Japón. El imperialismo mundial ha apoyado guerras nacionales en la Federación Rusa, como ha ocurrido en el norte del Cáucaso, Checheña, Dagestán y Gusetia, como una tentativa de digregación y colonización del espacio estratégico, territorial, económico, que dejó abierta la restauración capitalista en las ex-URSS. El régimen de Putin masacró sin miramientos todas esas rebeliones populares. La disolución de la Unión Soviética abrió una nueva etapa de guerras mundiales. Esta guerra entre el imperialismo mundial propiamente dicho, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, ella misma un régimen de Estados imperialistas y Estados oprimidos, y el imperialismo que intenta crear o poner en pie la oligarquía y la burocracia de Rusia sobre las ruinas del Estado de la Unión Soviética es una guerra contra la clase obrera de todo el mundo. En primer lugar, contra la clase obrera de Ucrania y de Rusia, que en 1917, juntas, dieron lugar a la primera revolución obrera victoriosa de la historia. Objetivamente, es una guerra contra los trabajadores de todo el mundo llamados a apoyar y entregar sus vidas en defensa de los intereses de sus propios explotadores. La guerra ha empeorado las condiciones de vida de todos los pueblos, ya desplomados por la crisis capitalista internacional, los planes de ajuste y una pandemia que enriqueció como nunca al capital financiero por medio de subsidios billonarios de los Estados. Este primero de mayo, sin embargo, no se levantarán tribunas para llamar a los obreros de todos los países para poner fin a esta guerra mundial por medio de la movilización de masas, o sea, manifestaciones y huelgas, para un llamado a la unidad de obreros de Ucrania y de Rusia contra Putin y la OTAN, así como una convocatoria mundial a la lucha por el derrocamiento de los gobiernos capitalistas y su reemplazo por repúblicas de trabajadores independientes y socialistas. A ningún trabajador se le escapa que esta guerra imperialista amenaza en derivar en una guerra nuclear. Putin como el Pentágono se jactan de por ceder arsenales de bombas atómicas tácticas que están dispuestos a utilizar en los campos de batalla. Es un armamento con un poder superior a las bombas tiradas sobre Japón. Biden ha comprometido 33.000 millones de dólares en provisión de armas de todo tipo a Ucrania para llevar la guerra a territorio ruso. En una difundida declaración planteó valerse de la guerra para cambiar el régimen político de Rusia. Los gobiernos de los países de la OTAN que se encuentran en la frontera con Rusia son conscientes de que esto lleva la guerra a sus territorios. El gasto adicional que Biden ha pedido al Congreso norteamericano supera a la totalidad del gasto militar de Rusia. Pero ese dinero viene del cobro de las deudas externas y las utilidades y dividendos que Estados Unidos recauda en el mundo entero. O sea, que la guerra refuerza el sometimiento de las naciones periféricas al imperialismo y aumenta los niveles ya intolerables de pobreza. Estas naciones no sufren solamente la presión del FMI. Sufren la presión de la OTAN. Pagar el tributo al imperialismo es una condición de la guerra. Las burocracias sindicales de todo el mundo apoyan esta guerra imperialista porque se encuentran integradas al Estado. Algunas de ellas fingen que se trata de una guerra local para que la clase obrera no se involucre en una lucha internacional contra ella. Un número agrumador del progresismo y de la izquierda parlamentarista apoya a la OTAN en nombre de la democracia e incluso del derecho a la autodeterminación nacional. Ninguna nación oprimida ha ganado ese derecho por medio de una victoria militar del imperialismo. Desde hace más de una década, Ucrania se encuentra esclavizada por el FMI. El recurso a la exportación del alquiler de vientres por el pueblo expresa esa postración. Ucrania no conquistará su independencia efectiva por medio de la OTAN. Los trabajadores de todo el mundo, sin embargo, están luchando realmente contra la guerra imperialista. Lo hacen cuando declaran huelgas y manifestaciones por salario y trabajo. Cuando ocupan fábricas o cortan las vías del perrocarril. Cuando acampan o hacen marchas federales como el movimiento piquetero. Una ola de rebeliones populares recorre el mundo, en especial en Estados Unidos, donde el ascenso de huelgas y conquistas alcanza niveles no vistos en décadas. Estas luchas, incluso en medio de una guerra mundial, socavan la capacidad de acción del imperialismo. Son un medio de distanciamiento del imperialismo. Por eso, los estados que libran la guerra y aquellos que lo secundan, se encuentran en crisis políticas insuperables. El imperialismo necesita una victoria militar, política, económica, para recuperar autoridad. Los trabajadores necesitan, necesitamos objetivamente, derrotarlo para avanzar en su lucha reivindicativa y emancipatoria. Para otra fracción de las burocracias obreras, la del estalinismo residual, la guerra ha sido el pretexto para un apoyo al campo putiniano, en nombre de la lucha contra el imperialismo o de la defensa de la unidad nacional de Rusia. Pero la oligarquía rusa no libra de ningún modo una guerra antiimperialista ni por derechos nacionales históricamente progresistas. Solo pretende alcanzar un espacio propio dentro del campo imperialista mundial y en especial en la Unión Europea. Es, por lo tanto, una guerra reaccionaria y también imperialista, en nombre de la cual se está abriendo un abismo de sangre entre la clase obrera rusa y la ucraniana. El pacifismo no se ha hecho presente en esta guerra. Apoya sin condiciones al imperialismo. Esto se ve especialmente en Alemania, donde el pacifismo, que cuenta con muchos seguidores e impulsa la guerra, se encuentra en el gobierno. Para poner fin a la guerra, hay que acabar con el imperialismo. Y para ello es necesaria una lucha independiente de los trabajadores, que se transforme en revolucionaria. La promoción del pacifismo entre explotadores y explotados es reaccionaria. El estallido de la guerra después de la crisis humanitaria provocada por el COVID describe la descomposición histórica del capital y el camino a la barbarie. El empobrecimiento masivo, la drogadicción masiva, la destrucción de la naturaleza y la guerra son evidencias de la barbarie. La humanidad enfrenta el desafío de la sobrevivencia. Con ese horizonte por delante, hacemos de este primero de mayo una jornada de lucha y preparación política de la nueva oleada de rebeliones populares. Las grandes huelgas y manifestaciones en Grecia, España, Colombia, Estados Unidos, Australia, Sri Lanka, Irak, Túnez, Perú, Argentina y Chile. La consigna de este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es unámonos para derrotar la guerra imperialista por medio de la lucha de clases y la revolución socialista. Firman esta declaración, Política Obrera, Tendencia del Partido Obrero de Argentina, Partido de los Trabajadores de Uruguay, Partido Obrero Revolucionario de Chile, Prospectivo Peraia de Italia y el Grupo Independencia Obrera de España. Compañeras y compañeros, habiendo leído la declaración que está publicada en el sitio de Política Obrera Online para que la podamos compartir, le vamos a dar la palabra al compañero Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera, Partido Obrero Tendencia. Compañeras, compañeros, buenas tardes, bienvenidos a este acto. Un saludo especial para todos los compañeros de diferentes sindicatos que se han acercado acá, trabajadores de la salud, docentes, textiles, compañeros de muchos otros sindicatos. Saludo enorme a los compañeros del Polo Obrero Tendencia, que desde todos los barrios de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, se han arrimado a esta jornada de lucha, de debate, de clarificación política que vamos a llevar adelante. Todos los que están acá, todos los que estamos palpitando esta jornada, estamos asistiendo a un momento de conmoción social, económica y política que vivimos en nuestro propio pellejo, en el de nuestras familias, todos los días. Carestía imparable, previsión de una inflación del 80, del 100% y para algunos más todavía. crisis alimentaria, paralización económica, persistencia de la desocupación y de la miseria social. Ese es el cuadro que cada uno de nosotros palpita en este primero de mayo. Y quiero destacar en primer lugar, que mientras estamos levantando esta tribuna, hoy, en los diarios de hoy, salían declaraciones o explicaciones de la CGT Argentina, no sobre la jornada de hoy, sino explicando por qué la jornada del Día Internacional de los Trabajadores para la CGT iba a pasar completamente desapercibida. Y la explicación es muy breve. No hay clima. No sabemos qué quiere decir no hay clima. ¿Será que empezó a hacer un poco de frío, que no está para salir? Evidentemente que detrás de esa declaración, lo único que está es la completa impotencia de la burocracia sindical frente a este crecimiento imparable de la crisis social, de la caída del salario. La burocracia de los sindicatos en todas sus variantes ha apoyado al macrismo, al kirchnerismo, al frente de todos, ha sido una pieza fundamental en este acuerdo con el FMI. Los resultados están a la vista. Hoy, con un 6, 7% de inflación mensual, quien gana 80 mil pesos por mes, que es menos que una canasta de pobreza, pierde 5 mil o 6 mil pesos solo en un mes. La CGT no puede levantar ni una sola tribuna porque no podría explicar las consecuencias de su política de colaboración con los gobiernos que han llevado este cuadro. Pero ¿saben también por qué no se levanta una tribuna? Porque además de todo lo que ha ocurrido, esta crisis entra ahora en una etapa todavía más grave y más aguda. Con esa inflación mensual o anual, hasta la política de los acuerdos en cuotas, cada 3 meses, cada 4 meses, hace agua y ya no se puede sostener desde ningún lugar. Entonces, prefieren guardar silencio y a esto se refieren cuando bajan la cortina frente al Día Internacional de la Clase Obrera, frente al Día Internacional de los Trabajadores. Compañeras, compañeros, el Partido Obrero, sí, digo bien, el Partido Obrero, el Partido Obrero histórico, político, obrera y el Partido Obrero, el que nosotros construimos y defendimos durante 5 décadas y más. Ese Partido Obrero ha levantado muchas, innumerables tribunas, las jornadas del primero de mayo. Siempre fueron un factor de lucha, como lo es hoy, en todo lo que dijimos recién, y un factor de clarificación política, para trazarnos un rumbo, para ir en una dirección, en una política, en una orientación. Y esta jornada del primero de mayo también lo será. El eje, el lema de este acto es muy claro, está inscrito acá un acto de lucha contra la guerra imperialista. Y tenemos que ver, tenemos que debatir qué significa esta guerra en relación directa con todas las cuestiones por las cuales estamos luchando cotidianamente. Compañeras, compañeros, esta guerra de alcance internacional mundial es el signo de una etapa histórica nueva donde este régimen social, el régimen decadente del capitalismo, el régimen de la ampliación de las hambrunas, el régimen de la enfermedad, de la pandemia. Como vivimos en los últimos años, este régimen entra en una etapa aguda, superior. Pero, hace ya tres décadas, cuando las burocracias que habían usurpado el espacio de los estados donde se había expropiado al capital, donde se había llevado adelante una revolución, cuando esas burocracias declararon abiertamente que iniciaban ya sin tapujos la restauración del capitalismo en sus estados, quienes antecedieron a los actuales Biden, Boris Johnson y etcétera, en aquel momento, proclamaron el fin de la era de la revolución socialista. La revolución de octubre pasaba a ser un recuerdo. El mundo se integraba, se armonizaba bajo la dirección del capital. Empezaba la globalización. La enorme mayoría de la izquierda mundial se sumó a este planteo y declaró el fin de la era de la revolución socialista. ¿Qué tenemos hoy, tres décadas después? Lo que tenemos es que esa restauración del capitalismo, lejos de llevar a la integración equilibrada, armónica del mercado mundial, ha reabierto con mayor fuerza, con mayor intensidad, a una escala inédica, todas las contradicciones del capitalismo en decadencia. De un lado, tenemos a la OTAN, tenemos al imperialismo, que ya no quiere mediaciones en esa restauración capitalista y busca decididamente un cambio de régimen político en Rusia y a término también en China. Es un planteo de guerra, de violencia sin precedentes. ¿Quién lo enfrenta? Lo enfrenta. Esa burocracia restauradora del capitalismo que apunta a guardar su migaja en el proceso de la restauración y que también actúa de un modo imperialista en su escala dentro del territorio que pretende dominar en aras de una política capitalista también. Compañeras, compañeros, a la luz de esta realidad, ¿quién puede pensar que estamos simplemente ante una guerra de carácter local? Que esto se trataría de un conflicto en el límite entre Europa del Este, Ucrania, las zonas del Este, de Ucrania y limítrofe con Rusia. No, de ninguna manera. El conflicto es mundial. En primer lugar, porque ya están involucrados Estados Unidos, toda Europa, Rusia y crecientemente China, la India, por un lado. Por el otro, es mundial porque la hambruna, la crisis alimentaria, como vivimos incluso en Argentina, está siendo pagada por todos los explotados del mundo. Estamos ante un conflicto de alcance mundial por este motivo, pero también claramente por su significado y su perspectiva, porque no está en discusión una cuestión o un conflicto de frontera, sino que está en discusión la reconfiguración de las relaciones sociales y políticas a la escala del mundo entero. Y la guerra es una gran tentativa de llevar adelante esa reconfiguración contra la clase obrera mundial, haciendo que unos obreros masacren a otros, haciendo que unos hambreen a otros. Un trabajo, una tentativa de liquidación de la clase obrera a la cual le oponemos la unidad de la clase obrera internacional para derrotar al imperialismo, derrotar a la burocracia restauracionista y abrirle paso a gobiernos de trabajadores y a la revolución socialista en el mundo entero. Este es el punto de inflexión de la historia que marca la impronta de este acto. Compañeras, compañeros, naturalmente también, acá en la Argentina se da las espaldas, se da las espaldas a la guerra. Los actos que se convocan en estos días tienen a la cuestión de la guerra o ausente o simplemente como una consigna menor. La guerra, sin embargo, atraviesa por la médula toda la crisis política de Argentina. ¿No se ha agravado acaso la crisis intestina del gobierno con la formación de un ala que abiertamente está actuando y conspirando como un conjunto de funcionarios que trabaja para el Departamento de Estado norteamericano y para la OTAN? ¿No se ha convertido en un papel completamente muerto ese acuerdo firmado hace tan poco tiempo con el FMI bajo el peso del deslocamiento económico de la inflación? ¿No entraron en crisis acaso estas civilizadas paritarias de cuatro cuotas, cinco cuotas o siete cuotas que ya no resisten el paso de esta inflación galopante? Miren, la crisis mundial y la guerra ha dejado tambaleando inclusive el esquema de deuda y de financiamiento del Estado armado por este ministro Guzmán. En la última semana ocurrió el hecho que muy poca gente le dio pelota pero este gobierno se endeuda en moneda nacional y cada tanto renueva los vencimientos de esos pagarés de deuda. En este vencimiento no pudo renovar la totalidad. Al mismo tiempo es muy claro que se ha reabierto una fuga de capitales y los que entienden de esto más allá de la crisis interior dicen la explicación de fondo hay que buscarla allá hay que buscarla en Estados Unidos en el Banco Central de Estados Unidos que se ha puesto a levantar los rendimientos del dinero que se coloca allá para absorber fondos retirar dinero de todos lados y para qué el imperialismo quiere absorber fondos porque el imperialismo prende la aspiradora para financiar la guerra para rescatar a sus propios bancos y grupos capitalistas que a su vez son los que tienen que pilotear el financiamiento de la guerra es decir que todo el escenario económico y político de la Argentina está sacudido por la guerra y naturalmente cuando hablamos de acuerdos con el FMI cuando hablamos de fuga de capitales estamos diciendo que los jubilados y trabajadores argentinos están pagando las balas los drones y los misiles de la OTAN esa es nuestra unidad política conceptual de clase con la cual abordamos este primero de mayo compañeras compañeros yo recién recién me referí a la CGT y dije que lo único que había hecho era mandar no es cierto este mensaje que no había clima pero no es verdad además de eso le mandaron una carta al gobierno que están preocupados por la situación económica por esto por lo otro y que le piden aumento de salario de jubilaciones no le dicen por favor apliquenle el impuesto a la renta inesperada eso es el objetivo de la carta y dicen aprovechemos la coyuntura de la guerra para juntar no es cierto un poco de dinero acá y llevar adelante los problemas salariales los problemas sociales fíjense que interesante ¿no? el mundo por un lado se está masacrando con la guerra por otro lado se está cagando de hambre por la guerra en todos aquellos lugares donde se está viviendo la penuria alimentaria la central de los sindicatos argentinos en vez de atacar la guerra en vez de denunciar la guerra le dice a los patrones y al gobierno argentino saquemos algo de provecho de la guerra que se sigan matando a tiros que se sigan cagando de hambre y cobrémosle un impuesto es decir una CGT que no solo le da las espaldas a la crisis social a la crisis mundial sino que se proclama ante el gobierno como cómplice y socia de la guerra imperialista y de los monopolios alimentarios ahora ¿por qué hace esto? naturalmente para no luchar por el salario porque es una manera de decir mira yo no muevo un dedo frente a lo que está ocurriendo con la inflación con la caída del poder adquisitivo en todo caso vos aplicá un impuesto y si el impuesto te sale y si te pagan y todo lo demás entonces algo a lo mejor viene para este lado es decir es una burocracia sindical que está con la guerra y que no lucha por el salario en oposición a esa política en este acto de política obrera llamamos a una lucha firme a asambleas autoconvocatorias a coordinadoras para abrir en todos lados la lucha por el salario en conexión con una lucha enorme también contra la guerra imperialista porque luchar contra la guerra imperialista es luchar contra los que los gobiernos que en el mundo entero y también acá liquidan nuestro derecho al trabajo y liquidan nuestro derecho al salario yo me referí compañeros a la burocracia sindical pero la ausencia o la omisión de la cuestión de la guerra es más amplia la izquierda en la argentina también la ha soslayado se han repartido volantes en estos días donde no convocando el primero de mayo ni se menciona la cuestión la cuestión de que hay una guerra es decir que tenemos una izquierda que afronta la crisis mundial con un enfoque nacionalista provincialista ¿por qué lo hace? y es una forma más de adaptarse a eso que tantas veces hemos señalado el electoralismo claro como toda una parte enorme de la opinión pública mundial imperialista asocia a la escalada de la OTAN como una empresa de la democracia contra el autoritarismo entonces bueno mirar para otro lado frente a la guerra es una manera de acompañar o seguir la corriente de esta opinión pública que es manipulada en favor del imperialismo ¿no es cierto? y en favor y en favor de la OTAN pero es un modo también de negar el alcance verdadero de la crisis nacional y de las tareas que tiene planteado acá el movimiento obrero en ausencia de esa política nos encontramos con otra cuestión la izquierda ha apartado la cuestión de la guerra pero mientras tanto se ha declarado víctima de Javier Milei del fascista Javier Milei puede ser una víctima y pueden ser potencialmente muchísimos trabajadores víctimas de un fascista el único problema que dirigentes de izquierda en los últimos días han decidido afrontar esa situación presentando una denuncia en el INADI es decir le han pedido a Victoria Donda que los proteja que los proteja de mi ley entonces ¿qué tenemos acá? otra expresión grosera de electoralismo es decir victimizarse ¿no es cierto? proclamarse una minoría discriminada y colocarse bajo el alero del progresismo que ha sido históricamente socioeconómico y político de todos los antecesores de mi ley no es nuestra política a los mi ley de ahora y a los mi ley de antes la clase obrera les dio otra respuesta cuando los tatarabuelos de mi ley formaban brigadas anti huelga como el frente anti piquetes que quiere formar este chico que va a la legislatura cuando ellos formaban esas brigadas anti piquetes la clase obrera constituía piquetes de defensa de su lucha y de su acción obrera cuando un émulo de mi ley en Colombia dijo que proponía que se vote un protestódromo para cuando hubiera alguna huelga una lucha en Colombia a los dos meses la clase obrera colombiana por su propia fuerza por su propio impulso elemental declaró una huelga general que duró largos meses Colombia entera se transformó en un protestódromo y por lo tanto no tenían sentido ya los protestódromos esa es nuestra política organizar recoger la historia y el mandato de la clase obrera para constituir sobre esa base un planteo de lucha de organización frente a una crisis que tiene indudablemente una potencia no es cierto y un y un contexto completamente completamente explosivo lo nuestro no es la queja no es el rezongo no trabajamos para ser sobrinos segundos o terceros del progresismo mediático del progresismo oficialista la descomposición de la política patronal por supuesto debe ser explotada para unir el programa de la izquierda del socialismo con la clase obrera la burguesía en la argentina ha perdido la iniciativa y con un trabajo de propaganda de organización sobre la clase obrera es necesario que política obrera sea un gran factor un factor decisivo en que la clase obrera de argentina tome la iniciativa compañeras compañeros quiero para terminar y recogiendo el eje de nuestro acto y de alguna manera de lo que planteé también rescatar el sentido profundo del internacionalismo no somos internacionalistas simplemente o solo por un sentimiento difuso de solidaridad entre los trabajadores la clase obrera es la única clase social que tiene intereses que sobrepasan las fronteras nacionales es la única clase que puede terminar por lo tanto con el tormento de las guerras de los antagonismos nacionales es la única clase social que puede sacar al mundo de este pantano de este marasmo y llevar adelante una reconstrucción social económica integral sobre la base de una regulación consciente y de una cooperación de todos los que en el mundo vivimos de nuestro trabajo ese es el sentido profundo del internacionalismo la unidad de la clase obrera como única clase social que puede efectivamente transponer los antagonismos nacionales que se expresan por la guerra y por lo tanto es indudable que una guerra mundial como esta por sobre todas las cosas es una guerra contra la clase obrera contra su unidad internacional somos internacionalistas para defender esa unidad de la clase obrera en esta escala y en la escala de todo lo que ocurre en las luchas que palpitamos miren acá en esta ciudad de buenos aires hay una fábrica enorme de más de mil obreros la fábrica que produce por ejemplo las camisetas de la selección argentina y que naturalmente tratándose de la camiseta de una selección muchas veces sirve de pasto no cierto para el chauvinismo o para el patrioterismo pero esas camisetas son fabricadas por obreros de países migrantes que ganan 200 pesos un dólar la hora 200 pesos la hora y fuera un enorme conflicto para reclamar por el salario política obrera estuvo y está con ellos y a esos compañeros a los que están militando el conflicto incluso a los compañeros que han despedido le queremos decir desde acá y a ellos y a cada uno de ellos compañeras compañeros tienen tienen en política obrera un lugar de lucha de organización de militancia para construir un partido de la clase obrera y un partido internacional que barra con las barreras de la guerra que barra con los antagonismos que dividen a la clase obrera y que por lo tanto nos dé una perspectiva a una crisis que probablemente nunca hemos vivido para terminar compañeras compañeros nuestro partido obrero política obrera ha realizado numerosos actos de lucha y de clarificación política en su historia actos donde hemos tenido que bregar no simplemente con el clima también con la policía con las prohibiciones con las proscripciones nos hemos levantado sobre todas ellas nos hemos levantado sobre todos los obstáculos y estamos acá como la clase obrera que se levanta de los obstáculos de la división de la guerra y de la explotación espantosa para construir su propio destino muchas gracias compañeros y compañeras para continuar con este acto vamos a invitar a la segunda oradora de la tarde una luchadora de la primera línea protagonista de las luchas que antes pero sobre todo durante y durante la pandemia protagonizaron médicos profesionales y enfermeros le vamos a dar la palabra ahora a la compañera Silvia Alokati dirigente de la asociación gremial interdisciplinaria del hospital Moyano y constructora de tribuna de salud tendencia bueno qué decir después de Marcelo buenas tardes compañeras y compañeros en este día internacional tan importante para nuestra clase los trabajadores de la salud nos encontramos en un momento histórico porque así como Caló perdió la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica lo mismo está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires en el sector de salud el gremio más importante con más de 80 mil afiliados hace un mes perdió las elecciones esto para nosotros es muy importante porque estas burocracias que fueron arrastradas por el descontento el mal humor y la bronca de los trabajadores dieron paso a la organización a una mejor organización y a agudizar cada vez más la lucha de los trabajadores del sector la bronca acumulada por nosotros va por más y es así que desde hace dos semanas el sector de enfermería ha lanzado una huelga en los 34 hospitales porteños y en los CESAC es decir en los centros de salud de la ciudad este momento es histórico porque la crisis que atravesamos es producto de la pandemia la pandemia ha colapsado y ha destrozado al sistema de salud porque los trabajadores durante dos años nos vimos obligados a no tomar licencia tuvimos jornadas extenuantes de trabajo no recibimos prácticamente aumento de sueldos sin ir más lejos el sector administrativo SUTECBA acordó un aumento de un 40% en cuotas que ya se licuó con el transcurso del tiempo y los profesionales de la salud recibimos un decretazo de un 15% para todo el año bueno la situación que ha llevado este colapso tiene que ver con dos ejes digamos nuestra terrible situación económica y en muchos casos los compañeros que tienen un sueldo que están rozando la línea de la indigencia sino que además la falta de inversiones en el sistema sanitario desde hace más de 10 años digamos yo voy a hablar de la ciudad porque es donde trabajo desde hace más de 10 años este gobierno ha venido reduciendo las inversiones en el sistema público desprecia lo público tiende al mercantilismo de la salud se subejecutan los presupuestos en salud lo que trae como consecuencia salarios cada día más a la baja este colapso sanitario digamos de las burocracias se produce al ritmo de la de cómo evolucionan las luchas y cómo se va creando conciencia de clase en el sector de salud lo podemos ver en algunos fenómenos que se vinieron dando a lo largo de los últimos años o en un fenómeno en realidad que es el fenómeno de los autoconvocados en el año 2019 el sector de enfermería se autoconvocó y llegó en una gran manifestación a la plaza de mayo en el 2020 la salud de la provincia de Córdoba también se autoconvocó en el 2021 la salud de la provincia de Neuquén se autoconvocó y logró el apoyo de un montón de organizaciones gremiales e inclusive del pueblo neuquino podríamos decir que lo que está colapsando no es el sistema de salud sino que lo que colapsa y está en un estado terminal es este régimen capitalista en digamos en su totalidad por eso compañeros nosotros tenemos que discutir un nuevo régimen social donde el trabajo la salud la educación las condiciones de vida digna sean la prioridad desde tribuna de salud en política obrera la tendencia del partido obrero llamamos a la construcción de una alternativa socialista en salud que nos permita organizar y preparar un congreso junto a todo el movimiento obrero y que nos direccione a un gobierno de los trabajadores que viva el primero de mayo que viva la clase obrera internacional y abajo la guerra imperialista el congreso el congreso de política obrera denuncia las acciones represivas del gobierno y el régimen en su conjunto las detenciones a militantes y dirigentes piqueteros los procesamientos y condenas las denuncias penales presentadas por elementos de la reacción son expresión de un régimen sin rumbo que acata sin chistar las disposiciones del fmi de gerardo morales a cristina denunciante de los detenidos de congreso y de la reta de berni las agresiones y ataques a los luchadores no reconocen grietas denunciamos asimismo las extorsiones al movimiento piquetero a quien se amenaza con retirarle la asistencia y los planes de trabajo si ejerce el derecho a luchar reclamamos la libertad de los detenidos en la movilización de plaza congreso contra el acuerdo con el fmi el desprocesamiento de copelo y chorolque detenidos por orden de gerardo morales en jujuy y la absolución de césar aracaki y daniel ruiz condenados a prisión efectiva por la movilización contra la reforma jubilatoria de macri desprocesamiento de alejandra figueroa en catamarca no a la extradición de facundo morales absolución a sebastián romero libertad a todos y a todas las luchadoras le vamos a ceder la palabra para que nos dé un saludo a los trabajadores despedidos de la textil de Lugano de RA si se pueden acercar los compañeros nos van a brindar un pequeño saludo para después seguir con el acto que tal buenas tardes a todos primeramente primeramente saludarles a toda política obrera a sus organizaciones sociales a todos los grupos en especial a la Inami y a la Subte por el apoyo condicional y que nos dieron económicamente igual con tal que nosotros somos representantes de una empresa aérea que se encuentra en la zona de Lugano nosotros hacemos de las marcas reconocidas mundialmente Adidas Nike Puma Umbro Kappa vestimos a todos los equipos San Lorenzo Rosario Central Vélez e incluso a la selección argentina ya que como me antecedió el compañero Marcelo Ramal nosotros tenemos un sueldo muy mísero teniendo las camisetas de la selección argentina vendiéndoles en las tiendas llegan a vender ellos 17.500 hasta 18.000 pesos y nosotros tenemos un sueldo de 200 pesos la hora que está que es muy por debajo del costo de la canasta familiar y nosotros tenemos un sindicato que es el SOIVA que no nos representa en ninguna forma puesto que ellos van cesando las paritarias muy debajo del costo de la canasta familiar y es por eso que nosotros nos vimos a la obligación a manifestarnos acompañado con todas las organizaciones sociales al Ministerio del Trabajo pidiéndoles un aumento al sueldo básico que nosotros tenemos obtenemos directamente este 32.000 pesos hasta 36.000 pesos por mes y eso ustedes muy bien saben que el costo de la canasta el gobierno según lo que dice está entre 83.000 pesos y nosotros no llegamos a cubrir el costo de la canasta familiar es por eso que nosotros pidimos encarecidamente a la empresa en su debido tiempo que nos incrementen incrementen al sueldo básico que nosotros obtenemos y la única respuesta que nos dio a nosotros la empresa en su debido tiempo era solamente con empresarias con despidos que actualmente somos entre 7 compañeros despedidos entre esos somos 2 delegados mi persona y más un compañero y 5 compañeros de la comisión interna que en su debido tiempo presentamos a la patronal y bueno la lucha va siguiendo vamos fortaleciéndonos porque nosotros la idea es recuperar el sindicato que pertenece a todos los trabajadores del rubro textil no pertenece directamente a esos burroquatars que están dentro del sindicato que se encedaron directamente se encedaron y se empadronaron directamente contra todos nosotros porque la lucha va a seguir y va a seguir hasta sacarlos a todos esos datos que están ahí cerrados empotrados en esa mesa en esas sillas que no quieren salir porque en ninguna de nuestra forma nosotros no nos representan a nadie de ninguno de los trabajadores textil así que vamos a seguir luchando junto con la política obrera gracias muchísimas gracias por estar presentes en este acto y por acompañarnos con sus palabras para seguir nos va a dirigir la palabra la fundadora del polo obrero tendencia militante histórica del movimiento piquetero y miembro de la mesa nacional de política obrera la tendencia del partido obrero Eva Gutiérrez que tal compañeros este primero de mayo a mis compañeros del polo del partido los llamo a reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos venimos de cortes de acampes de movilizaciones y marchas y estamos ante una situación en que el gobierno hace oídos sordos a todos los reclamos que hemos presentado Fernández Zabaleta es una constante negativa compañeros estamos dando pasos en el mismo lugar y los compañeros en los barrios en las asambleas se preguntan cómo continuamos esta situación compañeros la descripción que hizo Marcelo Ramal la desocupación que está en el 7% y si sumamos a todos a todos los que no cuentan como son los compañeros que están en las cooperativas los compañeros en negro los compañeros de planes que no cuentan como desocupados estamos en una desocupación de casi el 20% desde el 2001 20 años y la desocupación no ha hecho más que crecer y también la pobreza porque el 50% del país se encuentra bajo la línea de pobreza y donde casi la mitad de los trabajadores ocupados tienen salarios por abajo del salario de pobreza a esta situación compañeros debemos reflexionar este primero de mayo quienes han estado al frente de los gobiernos frente de todos cambiemos del peronismo desde edualde menen compañeros la desocupación y la pobreza siguen creciendo la clase social capitalista que nos gobiernan no puede dar respuesta y el gobierno de los nacionales y populares el gobierno peronista de fernández la única respuesta que puede darnos a la lucha que venimos llevando adelante fue la represión la represión en el ministerio la represión en congreso y se enfrentó a un movimiento desocupado independiente que viene dando las batallas y que ha logrado con su lucha con su movilización en las calles enfrentar liberar a los compañeros presos enfrentar el ataque que como decía Marcelo de toda una derecha fascista que apunta contra los que hoy estamos saliendo a la calle compañeros es un momento de reflexionar hemos salido a la lucha los sectores de desocupados en forma masiva pero falta que tomemos una lucha de conjunto para derrotar esta política que no va a cambiar ni Fernández ni la clase social que no gobierna va a tener que ser de los propios trabajadores ocupados y desocupados en las calles al movimiento piquetero compañeros nos está faltando retomar las banderas históricas del polo obrero del movimiento piquetero independiente de los gobiernos que es una lucha con la clase obrera una lucha con todos los que salen hoy a luchar una lucha conjunta con los trabajadores de la UTA que cortan la autopista y enfrentan la política de hambre reclamando un salario igual al costo de la canasta familiar una lucha de conjunto como los trabajadores de la salud como decía la compañera 34 hospitales de paro un abrazo en algunos hospitales con sectores de la población y de los compañeros de la salud como los compañeros de Tucumán que enfrenta con coordinadoras de lucha de trabajadores estatales trabajadores rurales como el Limón golpeando de conjunto con los desocupados hay que retomar ese camino del movimiento piquetero histórico independiente al lado de la clase obrera y con un programa por el trabajo por el reparto de las horas de trabajo por la planta permanente como salieron los trabajadores ferroviarios del Roca cortando la vía y repudiamos la represión de parte de un gobierno que lo único que tiene para ofrecer es la represión no podemos esperar nada de este gobierno compañeros analicemos la situación del movimiento de desocupados la mayoría de los compañeros que están en cooperativas que están en la UTEP están hoy bajo la dirección de organizaciones como el movimiento Evita la CCC barrios de pie que están formando parte del gobierno que son los brazos ejecutores de una política de precarización de autoexplotación a través de las cooperativas y entes ejecutores esas organizaciones dependientes del gobierno forman parte en el ministerio Pérsico Grabois Menéndez en el día de mañana van a ir a Plaza de Mayo agradecerle a Fernández el bono miserable de 18 mil pesos van a ir a dar el apoyo al gobierno que paga y firma la deuda externa con el Fondo Monetario el mismo Fondo Monetario que hoy acuerda con Lotán y derrama sobre los trabajadores misiles armas guerra eso es lo que tiene para ofrecer la clase capitalista compañeros la unidad piquetera ha convocado para el próximo 10 11 12 de Mayo a una marcha federal el polo obrero tendencia forma parte del movimiento piquetero independiente que viene enfrentando cortando la 25 de Mayo cortando los accesos sumándose a la CAMPE defendiendo a todos los compañeros y participando de toda la lucha por la libertad contra la represión el polo obrero tendencia compañero se suma a la marcha federal en todo el país desde el norte los compañeros en salta jujuy tucumán misiones los compañeros del este san juan mendoza los compañeros del chaco santa fe la provincia de buenos aires mar del plata vamos a militar el polo obrero durante estos diez días por el cumplimiento y la participación en esta marcha federal porque esta marcha federal compañeros llama no solamente al movimiento piquetero llama al movimiento obrero a los trabajadores a participar en forma activa a preparar una huella general para derrotar al gobierno por el salario por el trabajo contra la promesa y el polo obrero tendencia también llama porque vamos a sacar una declaración volante que queremos llevar a todas las fábricas brigadas desde cada asamblea del polo obrero tendencia vamos vamos a ir a la puerta de las fábricas a plantear nuestra situación a los compañeros trabajadores y a decirle que se sumen activamente el día 12 a los actos que se prevén y del cual el polo obrero tendencia va a realizar en esta marcha general por los reclamos por nuestras reivindicaciones por el salario y llamamos a los compañeros trabajadores a los compañeros militantes de política obrera el polo obrero tendencia a sumarse a esta campaña tenemos 10 días para preparar esta intervención compañeros es lo que veníamos planteando la clase obrera desocupada con la clase obrera ocupada en juntos con un plan de lucha preparando discutiendo en la puerta de las fábricas asambleas para preparar una huelga general porque hay que he derrotado esta política del fondo monetario y del gobierno que quiere con la baja salarial con el hambre la desocupación salvar sus ganancias compañeros durante la pandemia se han llenado de plata mientras la mayoría trabajadora sufrió las consecuencias de la desocupación y hasta la muerte porque no tomaban las medidas como fue la vacunación la cuarentena el aislamiento de los compañeros es un crimen lo que han hecho esta clase que nos gobierna compañeros llamamos a estar en las puertas de las fábricas a ir preparando en cada regional en cada barrio repartir los volantes a los propios vecinos y a participar el día 12 masivamente en las calles acompañando esta marcha federal compañeros el polo obrero tendencia junto a política obrera hemos estado presentes en el primer congreso y hemos tomado algunas resoluciones y política obrera ha discutido esta situación del movimiento piquetero y más que nunca va a apoyar y vamos a salir a las calles a ganar a los trabajadores a esta lucha a preparar la huelga general que va a poner a toda la clase obrera argentina en la misma pánica que está recorriendo el mundo que es la rebelión popular contra un régimen capitalista que es intolerable y que pretende valerse de la vida de los trabajadores los compañeros que militamos en política obrera del frente de desocupados entendemos y sacamos estas conclusiones compañeros el capitalismo no tiene más que ofrecernos que desocupación no nos va a dar el trabajo pero debemos organizar como salimos de esta situación y salimos de esta situación abriendo un debate en los barrios con toda la población trabajadora organizando un congreso obrero preparando una salida una lucha de conjunto una huelga general y discutiendo en ese congreso una salida política que va a partir desde los trabajadores por un gobierno propio por el socialismo compañeros para enfrentar a la guerra para enfrentar el imperialismo hay que organizarse y la marcha federal que llamo a todos los compañeros a tomarlos a partir de ahora en nuestras manos los compañeros en los barrios con los compañeros de política obrera vamos a poner en pie y tomar en nuestras manos la marcha federal que apunta a preparar una huelga general para terminar con esta pobreza y miseria que no es obra de los capitalistas sino de nosotros los trabajadores y una salida socialista viva el primero de mayo viva la marcha federal compañeros vamos llegando al final queremos leer un saludo de Jorge Faga presidente de Dile organización social acompaña a Eva Gutiérrez gracias Jorge Altamira como cada mañana desde la radio AM Independencia lo mejor de la mañana y televisión sindical vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra al último orador de la tarde el compañero Jorge Altamira compañeras y compañeros la guerra mundial le da un lugar de excepción de excepción a este primero de mayo pone a prueba a todas las clases sociales y a todas las corrientes políticas es el momento crucial de la lucha de clases es cuando el capitalismo mundial que ha desenvuelto en la historia un enorme desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología se ha convertido en una fuerza de destrucción y en una fuerza de barbarie y ha comprometido a la supervivencia de la humanidad este primero de mayo día internacional de los trabajadores en un cuadro de guerra mundial implica el llamado a toda la clase obrera del mundo a que se levante se revele se insurja y destruye y derroque al imperialismo mundial para establecer una república mundial socialista de los trabajadores de esta prueba han salido en bancarrota todas las corrientes progresistas y de izquierda que hay en el planeta en este momento para ninguna de ellas este primero de mayo representa la convocatoria a la unidad internacional de los trabajadores contra la guerra mundial del imperialismo van a decir y proclamar muchos objetivos de lucha muchas reivindicaciones pero van a omitir el significado histórico de este primero de mayo y el significado histórico de este primero de mayo es que contra la barbarie del capitalismo solo hay una respuesta la unidad internacional de los trabajadores que se manifiesta con luchas huelgas agitación rebeliones y revoluciones para acabar con el sistema capitalista a nivel mundial esta la crisis de este primero de mayo la crisis de este primero de mayo es que ha mostrado de un modo que ya no se discute más la bancarrota de toda la izquierda parlamentarista y de las burocracias sindicales Marcelo Ramal estuvo muy agudo cuando señaló que la burocracia sindical pide un impuesto especial por las ganancias que el capitalismo tiene con la guerra para hacer redistribución de ingresos ¿qué significa? obreros argentinos asociémonos a la OTAN asociémonos al imperialismo y pidámosle una migaja de las grandes ganancias que tienen los exportadores de alimentos de Argentina que tienen los exportadores de petróleo y no les digo a los fabricantes de guerra los fabricantes de armas que en todas las bolsas del mundo en un trimestre en que las principales de ellas se han derrumbado tienen ganancias absolutamente extraordinarias en estos meses de guerra hemos vivido una experiencia interesante cuando las tropas de Putin violentan la frontera de Ucrania nuestra corriente política señaló que comenzaba una guerra mundial y todas las corrientes políticas pero no solo políticas algunas corrientes que son más importantes que las políticas corrientes intelectuales analistas internacionales discreparon con esta caracterización dijeron que este un conflicto provocado arbitrariamente por el despotismo ruso y que no iba a pasar más allá de ese conflicto los diarios argentinos en sus principales notas internacionales abundaban con esta caracterización lean a Clarín de hoy guerra mundial lo contrario de lo que decía la misma columna cuando las tropas rusas invadieron Ucrania la cosa es todavía más grave el artículo más leído del diario norteamericano Wall Street Journal del día 28 de abril es un largo artículo de una autoridad militar de los Estados Unidos no en retiro sino en actividad que dice que Estados Unidos debe preparar ya sistemáticamente las condiciones de una guerra atómica contra Rusia porque tiene condiciones para vencer esa guerra por primera vez se hace público que el imperialismo en esta guerra va por todo porque hasta ahora hablar de una guerra nuclear estaba prohibido para cualquiera que se refiriera a los conflictos internacionales porque era inconcebible nosotros los socialistas que no nos ilusionamos en absoluto con el capitalismo sabemos que nada que sea destrucción masiva es inconcebible para el capitalismo lo tuvimos a Hitler luego tuvimos a la aviación norteamericana destruyendo implacablemente la ciudad de Dresde Alemania para que ningún obrero alemán se levante contra Hitler antes del ingreso de las tropas de ocupación imperialista a Alemania y poco tiempo después del bombardeo más sanguinario y brutal que haya ocurrido en esa guerra dos bombas atómicas sobre Japón Hiroshima y Nagahaki y la amenaza de bombardear Tokio si lo pudieron hacer lo volverán a hacer y lo describen y el análisis ahora es que Rusia va a estar obligada a atacar a Japón y a Bulgaria y a los países limítrofes con Ucrania porque desde esos países es que Estados Unidos está enviando armamento ultramoderno y tiene equipos profesionales entrenando no ya soldados gran error de una parte de la izquierda grupo de comandos que se incorporarán a las unidades territoriales que todavía no son las fuerzas armadas porque los grupos comandos y las unidades territoriales son organizaciones para estatales y paramilitares al margen de las fuerzas armadas creadas por la derecha ucraniana y ya ha habido recientemente varios ataques sobre Rusia y Biden declaró no paramos hasta llegar a Moscú es una guerra mundial y es una guerra mundial que opera como una cadena irresistible porque el que se para y no prosigue esta guerra cae si el imperialismo norteamericano dicen hemos llegado a un punto peligroso no avanzamos en la guerra la crisis política de Estados Unidos raja las paredes porque el imperialismo mundial confiesa se acabaron mis condiciones de dominación mundial estoy pintado en el mundo los obreros que van a pensar en Estados Unidos que el capitalismo está pintado que los decenas centenas milas de millones de dólares que han acumulado no les da más ningún poder hay una un capital mundial acumulado que esta guerra debe proteger una influencia internacional que debe proteger no pueden parar este es el análisis político de una corriente realista de una corriente revolucionaria de una corriente socialista que es la única corriente en el mundo que este primero de mayo llama a librar una lucha revolucionaria contra la guerra imperialista la única en el mundo no hay otras corrientes que a nivel mundial estén desarrollando este planteo no nos asombra ni en la primera guerra mundial ni en la segunda guerra mundial fue diferente como dijo Rosa Luxemburgo los que estábamos contra la primera guerra imperialista cabíamos todos en un sillón el error fundamental del imperialismo lo digo entre comillas es que no solo desenvuelve una tremenda guerra que coloca la humanidad ante el peligro de la propia supervivencia toda una la guerra es por definición una explosión de todas las contradicciones porque la sociedad capitalista tiene contradicciones enormes la explotación de los trabajadores la desocupación la miseria el cambio climático todo eso tiene alguna otra solución hablando pero es evidente que hablando no hay ninguna solución que los intereses que chocan en la solución de estos problemas son irreconciliables que hay que cambiar y no producir y acabar con la producción contaminante vayan a decírselo a las compañías petroleras vayan a decírselo a las compañías carboníferas en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump fueron subsidiadas son contradicciones del capitalismo que no cierran más hay un capital financiero acumulado enorme con el cual decenas y decenas de países tienen deudas externas impagables según el FMI hay 25 naciones que están en default ¿cómo se resuelven esas contradicciones? por ejemplo al sur de la India Sri Lanka declaró el default no puede pagar más pero en este momento en Sri Lanka hay huelgas generales para derrocar al gobierno de Sri Lanka y acabar con la pobreza con la pobreza de los trabajadores de Sri Lanka abajo de la India del otro lado de la frontera pasa lo mismo este problema de la Argentina que no le podemos pagar al FMI no le podemos pagar a esto no le podemos 50% de pobreza está en el mundo entero y no tiene salida y si el imperialismo no busca una salida los trabajadores la van a imponer es una lógica de clase lo que lleva la guerra y la lógica de clase no se puede reprimir finalmente explota y explota en forma brutal hay una corriente de la izquierda en la Argentina que respondiendo a los planteos de Política Obrera dijo una cosa muy interesante si Altamira tiene razón la guerra empezó cuando se disolvió la Unión Soviética y mirando retrospectivamente este compañero del PTS tiene razón porque desde que se disolvió la Unión Soviética han venido guerras en cadena que eran guerras locales en un sentido en un sentido porque todas eran protagonizadas por la OTAN en la primera guerra mundial cuando los socialistas discutían si iba a haber guerra o no iba a haber guerra aseguraban que iba a haber guerra porque había muchas guerras locales entre comillas había una ocupación imperialista del planeta en Marruecos en África en Namibia en América Latina y ahora que estaba todo ocupado del planeta ¿cómo se iba a avanzar? con un imperialista sacándole a la tierra la colonia a otro imperialista los yanquis tratando de que América Latina deje de ser inglesa y se transforme en colonia norteamericana como finalmente logró todas esas guerras locales llevaron a la guerra mundial anunciaron la guerra mundial y acá hemos tenido la guerra contra Yugoslavia contra Irak Afganistán Irán la guerra entre Irán e Irak ocho años de guerra fomentada por Estados Unidos que apoyó a Irak a Saddam Hussein contra Irán contra Irán y como Irán es musulmán pero no árabe Israel apoyaba a Irán su actual enemigo mortal contra Irak porque Irak era árabe es árabe ocho años de guerra 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 por eso en nuestro partido discutíamos la guerra y analizábamos la guerra y hacíamos planteamientos sobre la guerra y esta es una guerra mundial porque enfrenta a la OTAN y del otro lado a dos potencias directas e indirectamente como son Rusia y China que están haciendo esfuerzos por mantenerla geográficamente en un territorio pero que ya ha desbordado ese territorio de todos puntos de vista ahora el punto fundamental porque esta tribuna no es una tribuna de denuncia solamente sino que es una tribuna de caracterización para salir de aquí con un programa de lucha lo fundamental es que esta guerra a diferencia de la segunda guerra mundial no se hace sobre derrotas históricas de la clase obrera como ocurrió en los años 30 el aplastamiento de la clase obrera alemana por Hitler el aplastamiento de la clase obrera española por Franco el aplastamiento de la clase obrera de Austria por Dolfus no se hace en ese ambiente esta guerra se hace en un ambiente de rebeliones populares por eso hemos entrado en una época abiertamente revolucionaria porque la reacción ha llegado a un extremo y la clase obrera que ya no toleraba la situación previa a la guerra menos va a tolerar la situación que crea la guerra y que se va a agravar todavía más en esta próxima semana se va a agravar muchísimo más además es una guerra como ninguna otra guerra porque el dominio del imperialismo norteamericano sobre el mercado mundial ha permitido usar las medidas económicas como medidas de guerra con el sabotaje y sanciones económicas se puede destruir un estado entero sin disparar un tiro se le quita la postura de comerciar de financiar etcétera etcétera y eso se ha aplicado con una artillería descomunal a sabienda de que afecta a los pueblos a sabienda de que afecta a los trabajadores y como esto disloca el mercado mundial y disloca el comercio la guerra se amplía a países como la India que está aliada con Estados Unidos y sin embargo se ha colocado en una posición favorable a Rusia porque depende del comercio ruso y con las medidas de Estados Unidos India y Rusia no pueden comerciar entonces India no recibe petróleo y Rusia no recibe bienes informáticos importantes de la India tienen que resolver el problema entonces la India tiene que violar las sanciones norteamericanas y colocarse en esta situación compañeros esto es un acto del primero de mayo esto realmente es un acto del primero de mayo día internacional de los trabajadores lo demás está pintado la economía popular va a ser un acto mañana acaba de llegar a la voz y se un acuerdo con Grobo Copatel de manera que los trabajadores de la economía popular van a servir al mayor no terrateniente al mayor capitalista financiero en el campo argentino grande Grabois a fuerza de querer echar a una hermana de Echeverde de una chacra de Entre Ríos terminó en una alianza histórica con Grobo Copatel en la alianza del movimiento piquetero callestano con la oligarquía argentina con la puta oligarquía que denunciaba de día son unos sinvergüenzas pero más importante que sinvergüenzas porque uno piensa que lo peor que le puede ocurrir a uno es sinvergüenza mucho más importante que sinvergüenza es el carácter de clase de Grabois y de la economía popular no de los trabajadores de sus direcciones ¿cuál es el carácter de clase? una alianza con la oligarquía financiera agroindustrial en esta situación de guerra nuestra ilustre vicepresidenta de la nación recibió a la jefa del pentagon a la jefa del comando sur a la jefa del comando sur de los Estados Unidos resulta que cuando Alberto fue a ver a Putin en Rusia dijo que Argentina era la vía de entrada de las inversiones en Rusia América Latina ya algunos cambian como Alberto Fernández es una persona que trata de agradar siempre dice una boludez porque no hay que tratar de agradarse no hay que ser como uno es y en eso consiste una relación genuina con la gente pero por una boludez nos mataron ahora esta mujer reciba a la jefa del comando sur en medio de la guerra del OTAN cuando Patricia Bullrich dice que Cristina es putinista como lo interpretamos no podemos decir que Cristina Kirchner se bajó los pantalones pero aplicado de otra manera lo que ha ocurrido no es cierto se ha alineado con la OTAN porque en una guerra la retaguardia del imperialismo es importante también desde cuando en una guerra no es importante la retaguardia los ataques de Braden y el imperialismo norteamericano contra Perón en 1945 es porque todavía Argentina no estaba liderada con Estados Unidos en la guerra y en general y entonces un choque brutal en Argentina que marcó la historia argentina el conflicto entre Braden y Perón marcó medio siglo de historia argentina nació el peronismo y recibe a esto pero el punto fundamental es el que acabo de decir es una guerra en el marco de rebeliones populares por ejemplo ¿qué opinan ustedes? ¿los alemanes están de acuerdo con armar a Ucrania contra Rusia? participar de las operaciones de armamento desde Alemania según las encuestas dadas a conocer por el canal de televisivo Deutsche Welle de Alemania no están de acuerdo en un 48% en un 48% con el envío de armas que Alemania se tiene que mantener aparte se tiene que mantener aparte de este conflicto en Alemania que es una pieza central para que el OTAN pueda ganar esta guerra no cuentan con apoyo popular si la guerra se acerca a la frontera de Alemania en términos prácticos ese 48% va a dejar de contestarle al encuestador va a empezar a expresar su opinión de otra manera pero uno se pregunta lo siguiente y en Estados Unidos en Estados Unidos la mayoría está contra la política de Biden siempre según las encuestas como siempre nos tiran las encuestas en contra ahora no vengan y di contra nosotros la encuesta esto ahora no digan que las encuestas mienten entonces el problema político de fondo que tenemos acá tremendo problema es que hay un ambiente de rebelión popular ha habido una huelga general en Grecia miren a ver si nos pudo dar a entender ayer el gobierno derechista de Grecia hizo un acuerdo con el gobierno de Bulgaria para que a través de Grecia entre gas a Bulgaria que Rusia ahora le está negando Grecia en el día de ayer se metió mucho más en la guerra de lo que ya estaba metido porque Grecia forma parte de la OTAN tres días antes huelga general en Grecia una huelga general en medio de una guerra es un periodo revolucionario porque si nos miramos en su desenvolvimiento y desarrollo esta relación de imperialismo y huelgas guerras y huelgas es un cóctel explosivo la tarea de los revolucionarios de los socialistas de los trabajadores hoy primero de mayo en la jornada internacional de los trabajadores es levantar tribunas para explicar a los trabajadores de Argentina y de América Latina que tienen que pasar a ser la vanguardia de la revolución y no la retaguardia del imperialismo la retaguardia del imperialismo se prueba en Chile donde Boric líder estudiantil que se revelaba contra todo el mundo hoy porque comulga con notan no es cierto no puede llevar adelante una política una mínima de las promesas 0,1 de las promesas que hizo para ganar las elecciones Boric no va a terminar su mandato no les quepa duda ya les tiene una cita para el futuro el otro el otro el ex guerrillero Gustavo Petro en Colombia todo indica que van a las elecciones y la televisión no se cansa a decir que por primera vez la izquierda va a llegar al gobierno de Colombia en toda la historia de Colombia el hombre ya tiene acuerdos con la gente de Uribe a Petro le va a ir peor que a Boric es una trama mundial si queremos entender a la Argentina si queremos entender lo que pasa en la fábrica que produce Adidas Nike la camiseta de la selección etc tenemos que entender la guerra mundial los compañeros están luchando contra la guerra mundial porque esta gente Adidas y todo lo demás financia la guerra del imperialismo al cual están vinculados y por eso cagan de hambre a los trabajadores bolivianos paraguayos y fronteriz de cualquier país de América Latina que trabajan en esta fábrica por 200 la hora si cumplen la 200 horas de ley son 40 mil pesos y todavía capaz que le hacen los descuentos espero que estén registrados esa es una lucha contra la guerra ahora lógico los compañeros no saben que están luchando contra la guerra pero si vamos y le explicamos por qué están luchando contra la guerra dice claro me tenía que haber dado cuenta antes es tan sencillo así se forma una conciencia se va formando una conciencia revolucionaria y una tribuna de primero de mayo que reúna miles y miles y miles y miles y hablen estos términos es una levantada de cabeza general de la clase obrera este es el punto fundamental entonces en este sentido nosotros hemos convocado este acto de primero de mayo con este contenido y estoy convencido que lo recordarán de por vida lo recordarán de por vida por lo que va a seguir pasándole aquí en adelante y cuando algún chico de los que está acá le pregunta a mamá ¿cuándo comenzó todo esto? en ¿para qué les hablo? es decir ¿cuándo ustedes se avivaron o desarrollaron o abrieron esta perspectiva? por eso es en este marco que nosotros caracterizamos la marcha federal del día 10 de mayo porque la marcha federal es una marcha piquetera es muy importante fue votada en una asamblea de plazas de mayo y desde que fue votada nuestra corriente siempre insistió pongámosla en práctica nunca como un ultimato porque las cosas no son tan fáciles de hacer ¿se entiende? hay que tener una actitud colaborativa nunca como un ultimato pero diciendo no nos olvidemos que se ha votado esto desarrollémoslo y se va a desarrollar ahora obviamente se va a desarrollarlo por lo que Eva Gutiérrez dijo acá con el gobierno no pasaba nada con el gobierno no pasaba nada y el momento en el momento piquetero tiene que tener una salida entonces acá hay una cosa muy interesante si la burocracia sindical como dijo Marcelo Ramal dice que no hay clima para ser un primero de mayo la frase muy fuerte en medio de esta guerra y de esta crisis yo burócrata sindical no pongo la cabeza en un primero de mayo capaz que no llegamos al día 2 no hay clima para mí en este primero de mayo eso es una señal revolucionaria la burocracia dice esto acá no estamos para primero de mayo también se equivoca que los primeros de mayo son conciliadores porque en otro lado no advierten sobre la guerra no hay que hacer ningún primero de mayo ni conciliadores ni a favor de nadie a los obreros no hay que decirle que salgan de su casa y menos en una jornada de contenido político de contenido internacional un compañero me contó que estando en la secundaria con un profesor de derecha en la clase había que explicar varias cosas y en una parte un poquito de Marx y cuando está explicando Marx toca el timbre de que finalizó la hora de clase y se va retirando y sigue explicando para cerrar mientras se está yendo y ya pisando la puerta dice y dijo una frase terrible Marx proletarios de todos los países unidos una frase terrible es una frase terrible es la llave es la llave histórica de esta época de reacción y de ataques contra el movimiento obrero y de guerras y en esta jornada internacional es eso lo que queremos hacer entonces la marcha federal los hombres apoyan la marcha federal si pueden redactan un pronunciamiento nosotros hacemos circular el pronunciamiento de que esta y ustedes que pueden hacer y nosotros como mucho una hora de paro vamos una hora de paro el día de la marcha federal en otro lugar a 24 horas de paro la marcha federal es un medio es un medio de impulsar una agitación en toda la clase obrera vamos autoconvocatorias porque en la clase obrera se desarrolla el mismo fenómeno en el congreso de político obrera tuvimos un debate una información muy interesante sobre una verdadera insurgencia obrera en la provincia de Tucumán donde los obreros del limón que son la clave de la riqueza tucumana porque Tucumán exporta limón y es su principal producto junto con el azúcar organizados en autoconvocatorias han hecho huelgas y movilaciones impresionantes pero al día siguiente de la invasión rusa a Ucrania entre las reivindicaciones que presentan hay una frase abajo la guerra imperialista el único sector hasta ahora del movimiento obrero argentino que se pronunció contra esta guerra tenemos que llevar adelante nosotros este mensaje al conjunto del movimiento obrero movimiento estudiantil movimiento feminista el movimiento de la juventud no del cambio climático movimiento contra el cambio climático vamos y los que estén contra la guerra hay que apoyar no pueden hacer un paro de una hora tampoco no hay problema a la salida de la fábrica vamos todos al punto de concentración de la marcha federal pero estamos lejos somos de la provincia no hay problema las columnas que vienen de la provincia pasan por la americana o pasan por el sur por la la que va a Vía Blanca o las otras las que van a Mercedes las 5 las 7 las 3 etcétera etcétera a la salida vamos con ellos si es posible con señores identificatorias es decir traduzcamos a la realidad propia de nuestro país a nuestras propias peculiaridades características porque claro que somos diferentes a otros países porque no tenemos exactamente la misma historia pero en eso consiste queremos unir las diferencias nacionales en una unidad socialista porque si todos fueran iguales ¿qué consistiría la unidad? entonces nuestras características la crisis que se está viviendo en el movimiento obrero ahora hagamos un razonamiento sencillo si una marcha federal con estas características de agitación con esta participación prospera empieza la cuenta regresiva de los gobiernos fondos monetaristas en Argentina tan sencillo como es porque lo único que necesita la clase obrera es algo que le demuestre que tiene una fuerza tremenda pero que nadie se la permitió o ella no vio la forma de hacerla exhibir pero apenas la exhiba se va a dar cuenta y le dice la tenemos en nuestras manos esta pelea termina antes del décimo round por eso hay que impulsarlo y en la forma como de Argentina podemos ayudar a los obreros de Rusia de Ucrania de Polonia de Europa también un despertar político a los de Grecia y por sobre todo a los de Brasil Uruguay Bolivia y lo que hagan los bolivianos por eso por eso creo ya abstengo más que creo que este es un primero de mayo excepcional porque se desarrolla en el marco de una guerra mundial y porque es excepcional más fuerte que nunca cierro el acto gritando ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la clase obrera internacional! ¡Viva! 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 ¡Viva!